Cuando uno se enamora no espera a la persona perfecta, a la persona que me da. ¡Ay, qué reordinada! Yo creo que el amor es imperfecto y las personas son imperfectas y eso es una maravilla. Ya, vamos a la pauta. Hoy día salió la prensa con su ojito en tinta, Maite Orsini. Y con cuello. Ayer alrededor de las 9 de la mañana, compareció a declarar en la Cuarta Fiscalía Militar, Maite Orsini, acompañada por su madre y también su abogado. Ahí ya iba, como dice Felipe, con una hematoma en su ojito izquierdo y también con un cuello ortopédico de una agencia cervical. Creo que no puedes dar muchos detalles por lo que le dimos hoy día en la prensa porque es secreto de sumario. Es que justamente ya cuando se pasa algo judicial, claramente todo lo que diga puede ser usado en su contra. Aunque suene la típica frase, pero es cierto. En este caso estamos hablando que tiene que haber entre 45 y 60 días de investigación. Porque acá la carabinera también está demandando a Maite Orsini. Entonces es un caso por ambos lados. Ellas ya tienen que encararse. Esto entró a la Fiscalía Militar. Ya entró a la Fiscalía, pero eso ayer ella tuvo que ir a la Cuarta. En el caso de Carolina es distinto porque ella se vino a Chile hace dos años sola. Los perritos que uno tiene amarrados por aquel de estos niños salen. No, pero igual ella tiene más o menos que guiar a los hijos. Hay una travesura que creo que es que él, alguna travesura cometido y tú le has llamado la atención. Absolutamente. Pero a las 4 y media de la mañana, creo yo que si mi hija tiene 18 años, yo sé si está borracha en la mitad de la calle tratando de suerte. Pero Maca, mira, graciadamente ahí estamos tocando un tema súper delicado. Es muy delicado. Pero tú estás diciendo que Maca está... No, pero tú sabes, no estamos culpándolas porque obviamente como madre uno hace lo que puede y hay veces que hay cosas que se te escapan de la mano. Pero que lata que esta chica, en el caso de Carolina, insisto, porque es la que está más solita, ella está muy sola acá en Chile. Entonces igual es complicado, tiene 18 años y están en un mundo donde se le abren todas las puertas. Cuando tú entras a televisión, sobre todo a esa edad, y eres bonita, y tienes pantalla, y tienes todos los diarios y todo donde apareces, entonces claramente te marea, si es normal, nadie la está culpando. Perdón, me comentan que hoy día, después de... Esto no tiene nombre, hay un especial del Circo de Estrés... ¿Cómo se llama el programa de la noche? Circo Detrás de la Magia. Circo Detrás de la Magia. Un programa especial del Circo de TN. Va a estar Mike Tosini contando su verdad y por qué no va a poder seguir en el circo, por lo menos un tiempo. ¿Y la puede? ¿Por quién? Por Giannis Paul. Por Giannis Paul. La última eliminada. Claro. ¿Sabes? Volviendo al tema familiar, lo que yo decía, uno igual empieza a ver el comportamiento que tienen los hijos en la casa. Tú sabes, porque tú, los ex pololos que han tenido, cómo sigue esa relación, uno tiene que estar pendiente, yo pienso, de sus hijos. ¿Tú conversas ahí de todo? Sí, absolutamente de todo. Yo soy súper metida. ¿Y tus hijos tienen confianza contigo para contar? Absolutamente. Y cuando a mí me parece que un chico se está aprovechando de ella, ya sea por publicidad y todo, yo se lo digo. Ahora, ella es dueña de hacer lo que quiera. Ah, pero tú se lo haces saber. Absolutamente. Absolutamente. Y nunca tu hija te dice, pero mamá, no te metáis tanto en mi vida. Porque debe ser difícil ese... Sí, tenemos unos controles fuertes, pero mientras ella viva bajo mi mismo techo, tendrá que escucharme y obedecer. ¿Y cuál es el límite de edad? Porque, no sé, hoy día las chicas a los 14, 15, 16 años ya están en el carrete y hasta tarde. Es que sabes que... O sea, tú me estabas hablando, tu hija tiene 18, 19 años y hay un control. Sí, claro. Aunque no le gusta, pero tengo el control. Claro. Yo creo que el tema está en los ducas. Pero ¿cuál es el límite? Es que, ¿cómo los ducas? Hoy día, porque como que cada vez se corre más. Mira, mi hijo empezó a salir ahora a carretear, va a cumplir 16. Mi hijo tiene un horario para llegar y si yo no lo voy a buscar, tiene que subir a la pieza y ver si fumó, si tomó y olerlo. Porque también los jóvenes se empiezan a sentir rechazados y otros tienen más permiso que los tuyos, que él o que ella. Bueno, depende de la personalidad del chico, te digo, ¿ah? O sea, la chica está estudiando en Derecho en la Universidad de Chile, le gusta trabajar y ella tiene que rendir en ambas cosas. Porque no se puede farrear estar hasta las 5 o 6 de la mañana si después tienes una prueba en Derecho. O sea, es una carrera que te obliga a estudiar y a tener también un comportamiento ad hoc a la carrera. No se hace súper bien con su promedio de nota y la prueba de hidrocarémica. Sí, no, ya caminen y coman chicle. Fíjate que... La PSU. En la farándula es bien difícil encontrar ahora que coman chicle y caminen al mismo tiempo. Entonces yo estoy súper contenta, de verdad. Vamos a separarnos un ratito, hacemos una pausa. Katy ya regresó. Ya seguimos con los comentarios y espectáculos con Macarena Tandró y Raquel Argandoña aquí en el Matinal de Chile. Mamá Raquel. Cinco minutos faltan para las 11 de la mañana. Raquel. Yo solo con un beso me atrapa.